¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de Persona 5 Royal con su buen amigo Peter Que ya estamos para el episodio 60 Ya estamos acerca de que por fin se despierte Futaba Yo creo que vamos a hacer unos 6 días para que así lo dejemos a nadita De que Futaba se despierte y pues ese tipo de cosas Luego la historia avanza y ya no me deja moverme nada Así que pues aquí me voy a estar moviendo en confidentes y demás Ya saben que lo que estoy haciendo lo pueden ver repartido por días en la descripción del video Debe haber aquí links que les diga este día Bueno hasta aquí llega este día, hasta aquí llega este día Se juntó con este confidente, se hizo esto con este confidente Entonces si ustedes quieren ver algo en específico pues que ahí lo tengan Ya pues vamos a hablar con este compadre de acá Ahorita hablamos con el confidente pero Alguno de ellos podría darme alguna misión para Mementos Entonces por eso estoy también medio platicando rápido Pues solo Lo tenemos lo que hay que decir No no te quid Si me abroca No tendemos a la comida No tengo confianza No tengo nada que enseñar Todos De nie Buenas tardes. Let's say we head on over. Everyone. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, este la verdad lo tenía súper descuidado, entonces ya, poquito a poquito de llevarlo al nivel 5, lo lograremos. ¿Qué? Sí. Bueno, entonces, te veré de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Oh! I see. Yes. Shall we return home? Man, it's hot. We don't have much time left. I know it's frustrating, but there's not much we can do. Yo. Well, we're going to collect some items that we bought in the past video. Okay. What are your thoughts? Oh, honey. Hey, hey. Let's go. 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 ¡Suscríbete! D zobaczy que no lo ve más que la cosa que se tragan ¡Suscríbete! 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 Podemos ir con Yusuke, pues aprovechamos Y vean que estas de las cartas hay que aprovecharlas, amigos, Ya los he hecho varios videos seguidamente I see By the way I see Very well Beautifully executed I see I see I see I see Now I see 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 Well Actually I see 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 Um ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 Gracias. Oh sí, yo creo que si todo sale bien, vamos por ese huchito, vamos por ese huchito antes de que despierte Futaba. Entonces estaría perfecto llevarlo al máximo y así ya no tener que preocuparme de él tampoco. Ok. Hmm. Let's return home. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, vamos a ver, tenemos un regalito. Los regalitos siempre son buenos. Gracias por ver el video. Lo mejor de todo es que luego la subimos al 7. Lo cual también ya nos dejaba muy cerca de lo que quiero. Gracias. Pues creo que con ella también subirla al siguiente nivel. Dejarlos a los dos en el 8 estaría increíble. Y obviamente antes de empezar el siguiente palacio... Dejarlos a los 10 estaría increíble. Dejarlos a los 10 estaría increíble. ¿Vale? 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 Dejarlos a los 10 estaría increíble. Oh, um... Bueno... Bueno... Dejarlos a los 10 estaría increíble. Dejarlos a los 10 estaría increíble. ¿Vale? Dejarlos a los 10 estaría increíble. Dejarlos a los 10 estaría increíble. Dejarlos a través de la Gostela y regalura. Dej ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? oigan al 6 ah no sé si para antes de empezar el quinto palacio pero igual al 8 o al 9 creo que se le deja un light shall we go all right then ah 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 ¡Hey! 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 ¡Well, entonces! ¡Oh! ¡Sorri! ¡Hah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí. Sí. ¿Ves crees? Sí. Entend. Así es lo que tú dices. ¡Woo! Eso es muy hermoso. Sí. ¡Uff! Nivel 8, papus. Nivel 8. Y ahora ya sobrevive. Por ejemplo, cuando estemos con el quinto jefe, sobreviviría a el ultimate que nos lanza. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 No sé cuánto tiempo no me dejé hacer nada. Pero oigan, estamos arrasando. Yusuke ya en el nivel 8. Prácticamente nada de tenerlo al 10. Esta Makoto de no tenerla, tenerla al 6. Lo cual también quiere decir que tenemos muchas posibilidades de antes de entrar al quinto palacio. Dejarla. Dejarla del 8 para arriba, quizás al 10 también sería increíble. Obviamente que aquí de repente también yo creo que Akashi, que lo tenemos ahorita abajo, también nos va a pedir ayuda. El asesor también lo necesitamos. Entonces obviamente se les daría prioridad a ellos. Porque si no, no hacemos el último palacio. Entonces hay que hacer eso. Pero bueno, mil gracias. Fue un poquito más largo de lo habitual, pero lo logramos. Como siempre, yo soy su amigo Peter. Y los veré en cualquier video que tengan en el canal de Persona 5 o cualquier otra guía. Bye.